Después de realizar una serie de peticiones a autoridades asentadas en el estado de Sinaloa, 42 habitantes de distintos poblados ubicados en la zona sur de la sierra del municipio de Pueblo Nuevo fueron trasladadas a la ciudad de Durango para reunirse aquí con familiares e iniciar su vida en la capital del estado. De acuerdo a información otorgada a este medio de comunicación, se trata de 26 habitantes de la localidad de La Plumosa, 14 de los cuales son menores de edad, así como 16 más del poblado la rastra, la mitad de los cuales tampoco han llegado a la adultez. Los desplazados fueron escoltados por el ejército y la policía estatal de Sinaloa desde esa zona limítrofe con el estado de Durango y alojados durante algunas horas en el municipio de El Rosario, sitio donde el director de la policía estatal de aquella entidad explicó las circunstancias. La seguridad de la área de nosotros como Sinaloa, el municipio de El Rosario, la tenemos totalmente asegurada, tenemos permanentemente ahí, estamos nosotros la policía estatal preventiva, estamos coordinados con el ejército, sube la obra nacional, la marina también sube, entonces esa área de la rastra ahorita la tenemos segura. En tanto que esto fue parte de lo que compartieron los habitantes de aquella región a las autoridades sinaloenses. Yo soy del estado de Durango, ahorita ya voy para mi tierra, todos son de Durango, todos son de Durango los que venimos aquí. Nosotros hablamos desde allá, desde donde nos encontrábamos y recibimos el apoyo del ejército, del gobierno y ahorita pues creo que nos van a traer agua, comida y estamos recibiendo aquí alojamiento mientras que vienen por nosotros. Nos ofrecieron camiones para traslado y poder trasladar nuestras cosas y nos ofrecieron un camión para transportarnos nosotras las personas. Cabe señalar que después de permanecer unas horas en aquella región, el gobierno del estado de Durango envió un par de camiones para trasladarlos hasta el albergue de jornaleros ubicado en la colonia Acereros, a donde llegaron en los primeros minutos de este jueves. En ese lugar, pernoctaron y muy temprano se despertaron para iniciar con los juegos, en el caso de los niños, mientras que más tarde, desayunaron alimentos preparados por el personal del albergue, a la espera de que llegaran hasta el sitio familiares para trasladarse a viviendas de distintas colonias de la ciudad en las cuales ya los esperaban. Con imágenes de Joel Carrillo, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.